¿Cómo estás hoy? Perdón que no me había conectado, pero aquí en Santa Ana, acá hay una tormenta horrible y yo no me había fijado porque como no he salido porque he estado ocupado, un árbol de aquí de la colonia, cabal de enfrente de mi casa, hace chispas con, está agarrando así como el jueguito, se apaga, otra vez agarra fuego, entonces ahí estaba pendiente de eso y por eso no me había conectado y pedirles el enorme favor que ahora no tengo quien me cuide la niña, no me voy a mover, no se preocupe, pero de repente sí, pedirles esa disculpa, aquí tengo a mi hija sentada a la par entretenida jugando, entonces porque le dije a mi mamá que no viniera, ella vive cerca de mi casa, pero me da miedo por esa situación, no sé, o sea, la corriente yo desconozco, o sea, ¿cuánto puede alcanzar? pues, así que eso, pedirles el, la disculpa del caso de haberme conectado un minuto tarde y comentarles eso, a que, que hoy no tengo, no tengo ayudante de, de niñez, primero digo que nada ha llovido ahora, no ha llovido ahí, bien, sí, 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 y también, ajá, también lo de vivo, hasta granizo ha caído aquí, sí, hay que ansiedadarse también, pero ya está pasando, así que pedirles ese enorme favor, yo digo que mi hija se va a aportar 100, así que primero digo, no, no afecta en nada, thank you guys, ok guys, how was your day? René, Carlito, a comerse un mango enfrente de nosotros, no, o sea, porque nos va a dar deseo, mentira Carlito, cómanselo, qué rico, cómanselo eso, oh, comen, pueden comer, a veces este, a nosotros nos dicen que, que tienen que tener la cámara encendida, si se fijan, yo no se las exijo, porque ustedes incluso con la cámara apagada son súper atentos, o sea, yo les hablo y están pendientes, o sea, quiere decir que ahí están, pues, tal vez no se conectan por X razón, pero ahí están, y eso me llega, ok, así que por mí, no problema, y está haciendo un calor horrible, ok, guys, what we studied yesterday, ¿qué estudiamos ayer? Do you remember? Perdón, permítanme. Con gusto, René, ¿sí? Lo podemos hacer, no se preocupe, oye. Solamente que de repente, como la teacher vaya hasta de edad, me puede recordar, si yo no me acuerdo, pues, pero sí, sí me acuerdo. Sócrates también escribió que se va a conectar tarde. Ah, ok, aquí, en el chat. En el WhatsApp. En el WhatsApp escribió. Ah, ahorita veo. Que yo creo que ya vino la, no sé si bomberos o qué, aquí en la colonia. Ahorita veo. Ah, ok, ahorita contesto. Ah, ok, ahorita contesto. Ah, ok. ok ahí está ya lo vamos a ver no se preocupe René tranquilo tranquilo, ahorita no estaba más preocupada por la lluvia que otra cosa yo todavía vivo en una zona que a pesar de que es la ciudad pero todavía hay bastantes árboles incluso hay una finca, yo creo que a ustedes les conté, tengo una finca atrás de la casa, no es mía es una finca de un señor, a ver de quién es yo lo más que tengo es un patiecito para tener ropa y encementado ok guys yesterday we started simple present simple present simple present afirmativa y negativa afirmativa y negativa ajá ajá, ¿recuerdas la estructura de la frase afirmativa? subject ver complement excelente ¿qué pasa con el third person? singular ¿qué pasa con el third person guys? agregamos agregamos ese o ese guys es chico igual igual es un niño que tengo en un colegio que trabajo teacher usted nos está diciendo no le digo yo eso no es yo bien achicada porque yo digo capaz ya le dijeron a los papás como les digo no me van a salir ustedes así ¿verdad? sino que guys es chico ¿ok? ay no les aclaro no voy a hacer la teacher como me dicen no ay faltaba el alma ¿ve? ahí estoy ahí estoy voy a dejarlos ahí solo eso mire Carlitos comas el mango hombre que yo por lo menos quiero verlo comerme un mango hombre no no puedo solo estaba limpiándolo estaba puliándolo hay gente que brille un poco ok ok hi Alejandro Rosales welcome to class ok ok guys do you remember for third person he she it we add es or es to that bear así pasa y vimos que el negativo necesitamos el que necesitamos para hacerlo negativo no se preocupe el auxiliar del auxiliar y que es das or do or do plus not eso no se preocupe Alejandro que se supiera que casi se me incendia la casa que mentira no 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 porque se acaban de conectar yo les digo que acaba de pasar una tormenta en Santa Ana yo vi en Santa Ana si no recuerda cayó hasta granizo y de repente yo afanada porque tengo otras actividades también afanada haciéndole la cena a la niña y haciendo y me toca la vecina y me dice mire me dice verdad que ese fuego padre santo y un cable agarrando fuego que el palo le pega ahí verdad entonces al final para resumirles mi mamá no me pudo venir a cuidar a mi hijo porque tiene que pasar por ahí entonces así que todos estamos en no tenías esposas como así ya entendí wife wifi ah wife puchica no tenías esposas que malos son bloquee los de whatsapp oye Alejandro ya lo voy a bloquear eso ok guys después de esa tragedia este yo siento que este 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 invierno va a estar un poquito complicadito Dios nos cuide ¿verdad? ok so we need auxiliar ver that is does or don't does not or do not ahora vamos a ver después vamos a ver unas conversaciones también pero ahorita vamos a le gusta la gramática le gusta la gramática así va no ni modo me voy a cerciorar de lo que pegue sea lo que necesito me voy a mandar otra vez la predica ok ok guys let's continue a mí me encanta escribir y no es que no es que la teacher improvise bueno no mentira sino que hacemos los ejercicios en base a lo que surge porque de repente son incluso ideas de ustedes porque la diapositiva a mí se me haría más fácil pues solo pasarla que lo copien no quisiera tener una ¿cómo se llama? pizarra virtual pero todavía no me alcanza ¿verdad? algún día primero Dios oye vamos a ver pero como ya viene el día el maestro le vamos a mandar virtual a la pizarra cabal una verdad literal just no questions simple present ok structure does or do last question mark you see does or do last subject last verb verb in base form last complement last question mark ¿cómo contestamos guys? use it yes I do no I don't do you eat pupusas yes I do no I don't do they visit their parents yes I do or dependiendo con qué pronombre estemos haciendo la pregunta do we go to the gym yes we do or no we don't don't ¿estamos hasta ahí? yes vas a contar person that's she bien el verbo siempre base form porque ya tenemos un auxiliar que es das que nos denota que es tercera persona ok does she play the piano yes she does no she doesn't ok does she play the piano yes she does no she doesn't vamos a ver con he bien does he drink a lot of soda yes he do yes he does sorry or no he doesn't estamos hasta ahí pregunta sin pena ok no tenga pena que si usted quiere que le repita cinco veces se lo repito con ok si todo está claro vamos a las WH questions WH questions with simple present ok necesitamos WH word structure necesitamos WH word last do or last last subject last bear base form last complement last question mark do you say estamos las mismas como pudiéramos hacer hierbel esta formar la WH question where 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 como carlito where to where do ¿Estaría bien? ¿Qué sería el vuelo? ¿La estructura, según lo que escribimos, estará bien o mal? Según la estructura, está bien. La WH question tal vez sería Juan. Juan. ¿Por qué tiene el verbo principal, el do, das, el subject, el complement? Y si yo les hago esa pregunta, where do they visit their parents, ¿cómo podría ser mi respuesta? ¿Creen que existe respuesta para eso? ¿Quién dice algo? No, porque estamos en respuestas cortas y le está diciendo dónde, no tiene que dar una respuesta explícita. No puede decir yes, yes, they do. O sea, no puede solo contestar una respuesta corta, sino dar un lugar. Ajá, entonces, ¿cómo podría ser la respuesta? ¿They visit their parents in Santa Ana? ¿Puede ser? ¿La que está de pensarla? ¿Qué piensa? ¿Está agarrando señal todavía? Sí, quiero chacha. Chacha. Ajá, guys. Chacha. Quiero saber que alguien me diga si está bien, ¿cuál es la respuesta? Y la otra. ¿Será que se puede? La segunda sería, next Friday in the morning, ¿cuándo visitarás? No, Sócrates, no podemos decir next, porque next es para futuro, entonces ustedes tienen que recordar esto, el simple present es simple present y es cuando visita, así. ¿Sí? Sí, sí, allí tendría que ser otra forma de verbo. Creo que puedo decir eso yo. Bueno. Pero el detalle es que estamos en respuestas cortas, no sería la respuesta idónea. No, René, ya pasamos a la tablish question. Ya ve que no ha agarrado wifi. Es como dice Elba, no ha agarrado wifi todavía. Ya, van a decir, a la ticha me hace bullying. No, ven, solo es un bromo para que agarremos ánimo, que abremos ánimo. Ajá. No, si no está haciendo. Ay, soy el otro. No, no. Era una bioma. Era una broma. Sí se puede. ¿A dónde visitan a sus padres? Ellos visitan a sus padres. ¿They visitan a sus padres en USA? ¿Cuándo visitan a sus padres? ¿They visitan a sus padres cada domingo? Después de la corta explicación, ¿qué es lo que quiero? En la segunda donde dice, ¿cuándo visitan a sus padres? También podría hacer este, ¿qué es lo que yo visito a mis padres los fines de semana? Sí. 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 You're welcome. On weekends. ¿Ve? ¿They visit their parents on weekends? los fines de semana vamos a hacer en el dinero mirel mirel No, voy a poner aquí un... No, voy a poner aquí un... Vétenlas en WH questions. Gracias. 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 Si quieren me las manda o no digan, me las mandan. When do they travel to Europe? When do they travel to Europe? Las voy a ir escribiendo. When do you travel to Europe? When do you travel to Europe every month? Yes. What do you, what do you eat right now? What do you? What do you eat right now? Okay. Díganmelas todas, después les comento. Who do, who do they travel to Europe? What do you do, who do they? Play basketball. Okay. Díganmelas. What does sunlight? What does? Sunlight. ¿Te gusta tu hijo? Okay. Where does sunlight? Sleep. Okay. Sweet. What did you eat right now? ¿Qué piensabas? ¿Está bien? ¿Qué es lo que no está bien? ¿será que right now no está bien? ¿por qué no está bien right now? ¿por qué no está bien right now? ¿por qué no está bien right now? ¿no es necesario ponerlo? sí sí Carlitos, no es necesario ponerlo pero no se usa para present simple present, ¿por qué no se usa? porque right now es una frase que denota ahorita mismo entonces el simple present es algo que ocurra a diario, pero no ahorita porque si ocurre ahorita es presente progresivo y presente continuo entonces podemos decir ¿qué comensas? ¿qué comensas para? breakfast ya le estamos dando copia a los demás esa es una opción ¿qué comensas para el bebé? así lo tengo ¿cuándo comensas? puede ser ¿cuándo comensas? ¿cuándo comensas? ¿cuándo comensas? ¿cuándo comensas para el bebé? muy bien aquí nos falta algo Carlitos ¿qué será? ¿la preposición? ¿con quién? entonces contestamos they play basketball with their friends what does sound like el hijo de quien si es cierto yo what does your sound like si puede ser que le gusta a tu hijo y la otra where does she live muy bien thank you 7.5 7.5 la paso la paso antes hasta con 5 se pasaban las materias ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Richard, una duda hola este allí el compañero este puso los o sea teníamos que convertir a la WH question ¿verdad? pero veo que en algunas omitió la parte del complemento yo pensé que la tarea era añadir, o sea, convertir la WH question, pero tal cual está ahí vaya René, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que, se acuerdan que yo les dije? que para convertir una WH question, dependiendo si yo quería, yo pongo la WH word, what? ¿qué? o sea, yo quiero saber que por ejemplo en la primera en la segunda de las pupusas yo quiero saber ¿qué es lo que come? ¿qué es lo que voy a omitir René? pupusas o sea, porque si no, es como que yo le diga, ¿se acuerda que incluso le puse esos ejemplos? es como que yo le diga ¿qué comiste pupusas? no, ¿verdad? entonces, un ejemplo, ¿qué comiste? ok pupusas, entonces vamos a omitir si usted quiere saber where, donde vamos a omitir el lugar o sea, si como yo ya tenemos oraciones es que quizás lo complejo es que ya existen oraciones entonces esas oraciones las tenemos que convertir al WH question ¿y qué significa eso? que nuestra WH question nos va a quedar a tal grado que cuando nosotros respondamos respondamos con la misma oración que ya tenemos ok tiene que tener lógica ok claro clarísimo ok, thank you teacher, y esta estaría bien dígame David who do they what do you do like your song in your in your free time what do you like your song in your free time a mí me encanta que analicemos vamos a ver David ¿cuál es el sujeto? ajá perdón no dígame la respuesta la misma verdad my song likes to play the piano ¿sí? vaya David vamos a analizar esta pregunta me fijan a la teacher le gusta la gramática no y es es para que lleven base yo les dije la otra vez con gusto lo hago ok what do you like your song in your free time ¿cuál es nuestro sujeto de acá este David de esta oración que estoy subrayando son o será my song David my song ok entonces dice la dice la estructura del WH question que después de la WH word y después del auxiliar y que es do va el subject entonces ¿cuál subject tendría que ir David? what do my song puede ser ok si va a poner my song entonces es tercera persona ¿verdad? tendría que ser das tendría que ser das muy bien das das he o das David la quiere dejar así tal cual what does my song ¿cuál es el verbo David? play o será likes I don't know será likes ok siempre guys cuando ustedes vean un to play to eat eso se llaman infinitive eso no son verbos ¿sí? cuando ustedes vean un to o sea un to antes de un verbo eso se llaman infinitivos y los infinitivos no son verbos mi mi verbo principal es likes to play de piano es parte del complemento ¿sí? entonces David what does my song like hasta ahí lo podemos dejar ¿sí o no? ¿sí? bueno ya lo tiene ¿cuál qué es lo que yo estoy emitiendo? ¿qué es lo que él hace ¿verdad? o qué es lo que le gusta entonces por eso utilizamos qué y ahí con mi respuesta vamos a decir my song likes to play the piano ¿sí? en base a eso hace una oración una pregunta ¿ok? primero identificando la WS word el auxiliar dependiendo qué sujeto voy a utilizar luego el verbo y el complemento ¿alguien más? gracias profesor yo tengo todas menos las cinco ok la primera puse when do we travel to europe ok la respuesta sería we travel every month every month la dos why do you eat pupusas for breakfast I like pupusas every day no sé si estaría buena o puede poner porque o sea because I love pupusas con eso usted contesta o sea come pupusas todos los días porque le encantan sí porque I like pupusas le había puesto pero el because sería because cuando cuando hacemos la pregunta why es por qué entonces yo le digo Sócrates porque se conectó tarde y usted me dice porque tal cosa verdad entonces eso sí nada más ok ok de ahí la tres le puse where do they play basketball with their friends era where their plays basketball in the park la cuatro creo que era where does she live she live in san jacinto where does she live 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 así sin s Sócrates porque ya tenemos el auxiliar das que denota tercera tercera persona ok ah sí cierto ok aquí la había puesto sin s ok ok thank you ok vamos a ver Douglas dice when do you travel to europe when do you eat pupusas who does your son play who does your son play basketball with do you like to play the piano ya las tenía lo único que entonces no había como cambiarla dos están malas ok la do you do you like to play no porque esa es just no question y estamos haciendo that bitch question esa sí está bien pero no para aquí ahorita y where does she live está bien solamente que vamos a quitar la s al verbo porque en pregunta y en negativo tercera persona no lleva s el verbo solamente en afirmativo ¿qué pasó Alejandro? ¿por qué manda la carita? ¿qué pasó? no, no por nada ok guys ¿quién más? y los demás bryant dice who does travel who does sabe carlitos montes respecto a esa si la queremos hacer una subject question le quitamos el auxiliar guys cuando tenemos la who en what a veces puede ser una subject question significa que no necesita un sujeto que no necesita más bien el auxiliar por ejemplo ahí puede ser who travels eso sí carlitos que cuando utilizamos esa quitamos auxiliar y agregamos s si agregamos s al verbo que ahí sí porque como está actuando como sujeto el who pero si estaría bien ¿o qué? tienes seis pasaste carlitos carlitos sacándole la nota a los compañeros anda y los demás guys maritza ibania gabrielito bryant i have one why do you travel to europe every month why do you travel to europe every month yes 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 and the last one the last one is what kind of pupusa do you eat what kind of pupusa do you eat ese es otro guys ese es otro WS WS word what kind of y se puede utilizar para para películas what kind of movies do you like what kind of food do you like qué tipo de comida es como decir qué tipo de ajá muy bien excelente ok thank you gabriel welcome thank you ajá ibania no aquí más no ok ok guys ya estas dos semanas son más tediosas estas dos semanas son de de empoderamiento echarle ganas porque ya va uno así y se entiende a uno que ya está con un montón de responsabilidades cuesta yo los entiendo me dice un niño necesitamos una teacher que se enoje y que sea más dura pero yo digo no funciona enojándose o sea yo trabajo en una institución donde los niños utilizan una agenda una agenda de de logros de méritos de todo y y en un punto en que los niños ya no les interesa llegan y tiran la agenda entonces yo digo me va a servir de enojarme no así que conmigo relax ok pero si trabajen es cierto es cierto David es cierto y y el detalle es que que ya se va volviendo más complejo pero hoy les voy a les tengo una 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 buena noticia quizás han sentido tedioso cansadito y les voy a tratar así rapidito decir esto porque he tratado de llevarlos más allá si más allá o sea de que de que analicen de que piensen y para hacer primer curso pues han avanzado un montón así que no se preocupen que ya los otros cursos van a ser más relax no me no sé dígan así que yo me estoy pidiendo amigos trato es que es que no es fácil si no es fácil imagínense que que yo viniera se me duermen si ustedes trabajan de noche y como yo voy a venir así va o sea no y yo lo comprendo también ok antes de pasar a la plataforma hagamos algo rapidito ok piensen en una pregunta rapidito así una question que ustedes quieran saber información de sus compañeros por ejemplo si usted quiere saber dónde vive Douglas pregúntele alguien le pregunte hey Douglas where do you live dirección no no hay que lo vayan a buscar where do you live for example usted le quiere preguntar Alejandro what is your favorite food si entonces eso piensen piensen rapidito y piensen en el compañero que le van a preguntar entonces yo cargo la plataforma para ayudar al compañero y empiecen sin miedo ok ok ya ok yo empiezo entonces rompo hielo como se dice área pero si igual se escribo ok rompo hielo quiero ver Maritza 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 who do you live with? I am 33 years old Maritza 33 33 Maritza who do you live with? con quien vive? me imagino que no le sirve el micrófono bueno ok Israel who do you live with? justo a todos les arruina el micrófono René who do you live with? I live in a Wachapone excellent ask someone pregúntale a alguien Douglas Fuentes Douglas what did you 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 my area is area pero se refiere area de país o de ciudad what do you what did you what did you my area is chipping ok ya la vamos a armar bien ok me la escribe y me la manda se la voy a se la voy a modificar ahí vamos Douglas ask Carlos batres where do you play football continuemos si se me escucho yes yes now what do you know chiquis work come on what do you know chiquis work when do you play football oh no no y la teacher no capta dale otro No, yo te pregunté Yo te pregunté algo Que será exclusiva para vos Yo ya te respondí No, ok Ok Bueno, de nuevo El y yo sabíamos A lo que nos referían Ok, David What? Ajá, pregúntenle pues Ask a question Where do you live now? I live in San Juego Pico Excellent, guys Ok, finished? What kind of movie Do you like, Gabriel? Gabriel le pregunta I like Almost everything Maybe I don't like Boreal movie But I like Action Action movie Action movie, right? Action movie Arnold Schwarzenegger Terminator Terminator, right? What about the Tom Cruise Tom Cruise movie? Mission Imposible Tom 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 Something like that Ah, Mission Imposible Ok, guys Le voy a pasar lista Before Before something happens Alejandro Alberto Rosales Trocen Blanca Lili Oiga Yendo el partido Ok No me entiendo Brian Isaac Yes, right Perdón que le acabo de gritar Brian Antonio No, nunca se conectó Carlos Enrique Yes Carlitos Hernández Sí Cristian Alfonso No Daniel jamás David Antonio Ahí está, ¿verdad? Yes Ok Douglas Douglas También Gabriela Ahí está también Israel de Jesús Ramírez Rosales Presente Ivania también, ¿verdad? Este Maritza también René Alonso Presente Ricardo No Rosa Enma ya no se conectó Sergio Alexander Tampoco Sócrates Ahí está Y Yuri Y Yuri Que es solo un alegrón No dio nada más Hoy hablé con él Y dijo que definitivamente Ya no se conectó Este muchacho Pero lo regañé Y le dije de todo Ya les escribieron Para el otro El otro curso Ya les escribieron ¿Cuándo empieza? No sé A mí me escribieron Para preguntarme Yo le dije Yes A mí también Pero no entendí Al final Yo le dije Sí, sí Voy a continuar Sí, igual yo Pero no entendí Pero no sabes Si es para la siguiente sección O para la inscripción Del siguiente Yo no entendí Muy bien No, bueno Ustedes tienen Desconozco Cómo ustedes Este Sigieron el proceso No sé si es el mismo Que siguen todas las empresas Pero Este Sí O sea Lo que se hace Digamos Me imagino Que vuelven A llenar Su información Lo mismo Que hicieron Una vez pasada Y si Se les asigna Si ustedes Han pasado De curso Pues claro Este No sé cuánto Tiempo de vacación Hay Si una o dos semanas O no sé cuánto Tiempo es Que se Digamos De pausa Allí en el grupo Manda del calendario No Pero para el nuevo curso Ah Ok No Para el nuevo curso No Entonces Este No sé cómo Funcionará Con ustedes Pero Pero sí Y comparten Información allí Acompañeros en el grupo Para Si alguien se da cuenta De algo Todos sabemos Así Números todos Sí Eso sí Y con las notas A ver cómo vamos Este chat Eso sí Ahí puede haber Tenemos que completar El 75% De las notas Para poder Continuar al siguiente Yo siento De que Va Por lo menos De la plataforma Muy bien Si salgo mal Ya sé Por qué De que me evalúo mal Yo no la evalúo Ustedes creo que Me tienen que evaluar A mí Yo no evalúo eso Mire No Los que sí Te han cuidado Con la asistencia Bueno Los que se conectan Los que están conectados Sí se conectan Regular Pero Que de repente Falte mucho tiempo Yo del caso de Israel Ya lo comenté No sé Si le han Contestado algo Israel Yes teacher Me dijo La muchacha Que me Que me escribió De hecho Me escribió Por gusto Le dan a Conecte La mentira El día Que no me conecté Me dijo Este Que no había Ningún Que no había Ningún inconveniente Por el motivo De mi estudio Que los días Que me tocaba Estudiar Y el día Estudiar También En lo que es El curso Y no podía Estar Que no había Problema Pero que me pusiera El día Con la plataforma Ya tengo Lo que me dijo Ah ok Hola Ok guys Este That's all Ok Esto es todo Por ahora Si alguien Tiene Dudas En lo que vamos Ahorita Creo que es El ejercicio 411 Si usted No lo ha llenado Y lo quiere llenar Se puede Quedar Con gusto Pero René Si se tiene Que quedar Aunque sea 5 minutos Y terminamos Ok Si Gracias Bye Si se tienen Que ir Bye guys See you See you tomorrow And see you On Friday También Bye 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 Ok René Let's start Dice Look These instructions Look at the pictures And Input The correct answer In blanks Some sentences Will have Negative Connotation And some Positive Connotation Por example My name Is Claire I'm wearing A green Suit Today Ese es Press and continue Que es Que vamos a ver Mañana Ok Press and continue Miren Cuál es la estructura Subject Better to be Plus better I and G Plus complement Ok O Dice I am wearing High heels To O sea Que aquí le está diciendo O lo hace De forma contractada O de forma completa No hay ningún problema Ok Ok dice Instrucciones Dice Miren las fotos Se ingresa La respuesta correcta En los espacios En blanco Algunas oraciones Deben ser negativas Y otras afirmativas Dependiendo La foto Sigue el ejemplo My name is Claire I'm wearing A green suit Today I'm wearing High heels To I am Waiting High heels To ¿Cómo se haría Acá entonces Dice My name is Claire I'm wearing A green suit Today I am I am wearing I am wearing Ok Solo sería I'm wearing Me sale la respuesta Ahí Como ya las he trabajado It's raining Perdón It's raining Dice But I Raincut ¿Se acuerdan De raincut? ¿Será ¿Cuál El verbo Será aquí? Siempre Am ¿Verdad? Am Not Waiting Sería Innegativo Ahí Porque ¿Verdad Que En la En la En la En la En la No lleva Fíjese En la En la En la Dice Y después Dicen A dos It is hot Today Tosie En Noriko Are wearing Shorts And T-shirts It's very sunny But they Le veo No le veo Lentes No Entonces ¿Cómo sería La respuesta? They They Not They Are not Porque como Estamos Utilizando Miren Vamos a ver Dice Veamos La foto De Phil Phil Is wearing A suit Today He Sweet ¿Qué color ¿Qué color Será? Sí ¿Verdad? Sí Entonces His Is Is wearing Wearing Le damos a But he But he But Tai Tai Es Una Corbata No se Alcanza A ver ¿Verdad que no? Bueno Yo como soy Niop Pero yo creo Que no Yo creo Que Yo creo Que no Porque Le está Diciendo Vate Entonces Espero Entonces Yo creo Que no Yo creo Que no Cabales ¿No? It's not wearing Usted Llega A la lógica Si no Ve Sí ¿Por qué Me fallan Paroles? ¿Y ahora A mí? Ok Vamos a ver La foto Esa De la chica Caminando Dice It's cold Today But Kathy Is wearing A coat It's not Wear A coat She Switches Glove And hat Entonces ¿Cómo Será? ¿Cómo será? Siempre El mismo Verbo Is wearing Lo complicado Que siento Es saber Qué significa El tipo De prenda Que está usando Acuérdese Que esas son Las prendas Que vimos Ayer Ayer No se cortaba A ver Por eso El otro Dice Sí Books ¿Será Que lleva Botas? No Sneakers Un zapato Deportivo Se ve Yo creo que Sneakers Entonces Es It's not It's not It's not It's not wearing It's not wearing Ay Ya le puse Las zapas Pero sí Está vistiendo Tenis ¿Verdad? Entonces Es She Is Wearing Sneakers It's wearing Mira Mira Ok Mira Sí Eso Eso no había Entendido De los De las De los Tipos de Prendas Que estaba Usando Uno captaba Qué era Lo que uno Tenía que Visualizar En la En la Imagen Ok Pero no Estaba Nada Difícil No Pero así Nos pasa A veces El Saber El Nombre De cada Prenda Para saber Si lo Está usando O no No Sí A veces El Estrés Que no Carga Que Ahora Ahora Qué pena Yo le digo No está Tal Person Y hablando Con la Persona Y así Son cosas El Cansancio Vaya Guys Este Algún Otro Otro ejercicio Que les falte No De mi Parte Eso Era Todo No Douglas y René Yo dije Yo René De mi Parte Ya Ve Gabriel Es el Otro Gabriel No Le dio No Yo todavía Sigo Trabajando En Ellos La Verdad Todavía No Los he Completado Igual Si Tiene Si No Mañana Trabajamos Un ratito Podemos Tomarnos Unos 15 20 Minutos De la Clase Para Terminar No Gracias Gabriel Por el Momento No Ok Thank you Guys See you Tomorrow Bye 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 Así de bien Mabe No había Visto Adiós Carlita Solo eso Me parecía Alejandro Bye 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 Bye